... Llegaron con una mochila como si fuera delivery, al menos eso simularon. Por la hora y especie del recinto al que se dirigían, bien difícilmente iban a entregar un pedido. Sus intenciones eran otras y con el correr de los segundos las mostraron. Sacaron herramientas, rompen la seguridad de la cortina de ingreso y comienza el atraco. Una vez que llega personal de carabineros al lugar, se entrevista con el propietario... ...el cual al proceder a revisar las cámaras de seguridad, se puede percatar que efectivamente... ...tres individuos a rostro cubierto ingresan al interior del recinto mediante el uso de las fuerzas y herramientas... ...forzando la cortina metálica que se encuentra al interior. El lugar escogido, como se dice, fue con pinzas. Nada más y nada menos que una armería. Sí, escuchó bien, un lugar de venta de armas y municiones. Cerca de las seis de la mañana aproximadamente, personal de carabineros se constituye en una armería... ...aquí en la comuna de Algarrobo. En la cual minutos antes, sujetos desconocidos habrían ingresado por la fuerza... ...sustrayendo diversas especies desde el interior de este recinto comercial. Lo que buscaban no era menor, quizá por las medidas de seguridad no pudieron acceder directamente a las armas de fuego... ...pero sí a las de aire comprimido, se llevaron peligrosamente rifles y pistolas. Desde este local proceden a sustraer cuatro rifles de aire comprimido... ...y nueve pistolas de aire comprimido, entre otras especies también desde este local comercial. Ante esta situación, actualmente el personal de la CIP de Carabineros Algarrobo... ...se encuentra trabajando con todos los medios de prueba levantados desde el sitio de un suceso. Pero los sujetos iban organizados, fueron directos a los rifles, los apilaron y se los llevaron como si nada. Nosotros como carabineros hacemos el llamado a la ciudadanía... ...para que cualquier información que me mantengan respecto a este delito puntual... ...nos haga llegar esta información con la finalidad de poder recuperar estas especies sustraídas... ...y evitar que anden circulando por las calles de nuestro país. Vecinos del sector dicen que los hechos delictuales han ido en aumento en la zona... ...muestran preocupación y a la vez se piden más seguridad. Está siendo peligroso, ya hay robos, hay cortenazos... ...está llegando la delincuencia, lamentablemente. Ahora último, esta que hubo acá en una arnería, ahí me tiene un poquito asustada. Yo llegué hace poco, en diciembre, llegué a vivir algarrobo. Yo estoy en un WhatsApp vecinal, entonces ahí ponen que entraron a robar aquí y entraron a robar allá. Ahora, volviendo al robo, el ilícito ocurrió en un sector deshabitado. Por ende, las penas no son altas. Lo que tenemos acá es un delito de robo de un lugar no habitado. Es decir, el ingreso forzando alguna puerta, alguna ventana... ...a un lugar que no está destinado a la habitación. Y eso, en nuestra legislación, tiene una penalidad que parte en 541 días. Es decir, en un año y medio de cárcel. Y en principio puede llegar hasta los cinco años. Lo que tampoco es penado es tener armas de aire comprimido. Aunque eso sí, se hace la salvedad que, en caso que estas armas sean adaptadas para el disparo... ...se entra directamente en un delito. Al robarse solo pistolas o rifles de aire comprimido... ...técnicamente no entramos en la esfera de la ley de control de armas. Obviamente, si estas armas son adaptadas para ser usadas para disparar balas... ...para disparar algún tipo de munición, distinta a los balines que habitualmente ocupan... ...ahí sí, entramos en las normas de la ley de control de armas y sube bastante la pena. Por el momento, se habría encontrado a un sujeto con una de las armas robadas... ...aunque no se acreditó su participación en el ilícito. Un robo que causa preocupación en la zona. Armas que están en manos de desconocidos... ...y que podrían estar siendo comercializadas de manera ilegal.